Oye niño, tú eres el futuro que encontró un nuevo destino Elige las huellas que te llevo a un buen camino Sé que tú lo vas a lograr Sin que tu visión el corazón te guiará Recuerda aquellos días en la infancia Cuando eras pequeño en la inocencia me rodeaba Siempre muy felices y con poco me adaptaba Un abrazo, un te quiero yo necesitaba De cualquier manera cruzarás fronteras Ahora encuentras inspiración Veo en tus ojos esa ilusión Nivel y yo que fue de aquel Corría por el barrio con sonrisas de ángel Hacía el bien siempre sin mirar a quien De pronto la vida decidió por él Y lo obligaron a meterse en combate Tuvo que ver como golpeaban a su madre de muerte Y dolor se tornó en su paisaje Lo que vino luego solamente Dios lo sabe Quien rayan barreras busca la libertad Queremos banderas que lideren la paz Que te da más tiempo No más sufrimiento Que no haya barreras busca la libertad Queremos banderas que lideren la paz Que te da más tiempo No más sufrimiento Porque la cosa no está en ellos Que nosotros deben de sacar el destello Memorias, historias, enseñan lo malo y lo bueno En el barrio está la verdad Está la debilidad Un sistema sin bondad Y cuando sientas Que todo está mal Recuerda que hay un niño que no tiene agua que tomar Así que dejemos que la conciencia guíe Y ponte en el lugar del niño que sin nada sonríe Sonríe Selecemos la voz Por una razón Es la inocencia que regalan limpia el aura que emanan Es la mirada de su cara blanca como flor de cala Una bendición Y rabia su amor Por eso escribo con sentido cuando murallas terribos El castigo de unos ángeles caídos Que no haya barreras, busca la libertad Queremos banderas que lideren la paz No queda más tiempo No más sufrimiento Que no haya barreras, busca la libertad Queremos banderas que lideren la paz No queda más tiempo No más sufrimiento África Fueren niños de hambruna por allá Niños macuchos desterrados por acá Niños palestinos huérfanos Por balas en el zap de violence Oh my god Hasta cuando el mundo no entenderá Si unimos nuestra fuerza la pobreza desaparecerá En la paz de la tierra Paré en la guerra y la paz triunfará Ay dime niño Cuando dejaste de ser pequeño Cuando abandonaste tus sueños ¿Qué fue desde niño? Con nuestro amado ir y sueño Ahora tiene pruncito el seño No tenemos tiempo Parte ya de tanto sufrimiento Y en vida están pasando un infierno La guerra se expande Niños siguen desapareciendo Bajo responsable de esto a todos los gobiernos Con mi niño Una barba ya llega su papá Ven que más Hola Un buen camino Con mi hermano de la tarde se amanezco Sigue tu misión y el corazón te guíe De un canto alto a toda la juventud Para toda mi gente en Latinoamérica Porque no hay nada más despreciable Que robar el inocente Que en la misión los niños hay lugar ¡CAMON ESCREO! ¡CAMON ESCREO! ¡CAMON ESCREO! ¡CAMON ESCREO! ¡CAMON ESCREO!